La historia nos permite tener identidad. La identidad nos ayuda para tener un orgullo. Y ese orgullo es con el que vivimos y actuamos diario. Estamos recordando cuál fue la génesis del Congreso del Estado de Guanajuato y la importancia que ha tenido en estos 200 años. Y es por eso que hoy estamos de manteles largos, muy contentos y haciendo muchos esfuerzos para que los guanajuatenses se sientan orgullosos, no solamente de ser guanajuatenses, sino también de sus poderes, de sus instituciones, porque en Guanajuato se respeta la legalidad, se trabaja en un marco del Estado de Derecho, pero sobre todo estamos tratando de hacer, a través de todos los esfuerzos conjuntos, una mejor sociedad. A través de estos 200 años podemos ver el origen de las instituciones, cómo el Congreso ha impactado y ha creado los otros poderes, la instauración de poderes que comúnmente le decimos y cómo han evolucionado también estas instituciones. Creo que es parte de la visión que se aporta desde este Congreso y es por ello que incluso se van generando nuevos productos con la intención de abrirnos a nuevos mercados, pero sobre todo despertar el interés de la sociedad en participar y tomar decisiones. Los archivos nos cuentan historias, hay que hacer hablar a los archivos y los hacemos hablar justo con estas conmemoraciones, con estas exposiciones, con libros, con cápsulas, con documentales, para que esa historia no permanezca resguardada, porque estoy segura de que los guanajuatenses, al conocerla, nos vamos a sentir orgullosos del legado que tenemos resguardado en nuestros archivos. En Guanajuato se festeja trabajando, son 200 años de historia e identidad y tenemos mucho que festejar. Ojalá puedan darse una vuelta a este Congreso del Estado para que disfruten de las exposiciones artísticas, históricas, bibliográficas y que sean parte de esta gran historia.